bueno pues bienvenidos a un vídeo más estamos acá ya con la moral baja pero yo digo con la moral baja porque si venía sin cara ya no sé usted va pero bueno pues la verdad que sí porque yo hasta me tomé una pastilla porque dolor de cabeza incluso el tío me está espantando que se que me mira toda la pálida mejor antes de mí pero ya sabía ya que si vamos terminando el día verdad pues muchísimas gracias ahí por seguirnos viendo pues el día de hoy estamos aquí y yo ya tenía rato no pasar por aquí un poquito aquí no pasa casi nadie durante los azales porque lleva más de mediodía gran solar es que se vino con todo el sol fácil si yo un poquito preocupado me metí pero si si me meto más para adentro seguro hubiera que era atascado como está esto es acá en el jabalí pero ahorita esto está como es barrial puro ligoso lo bueno que como ya alumbró el sol un par de horas yo tanteo que salgo de retroceso y para arriba y pues vamos a ir a visitar a una familia que me comentaba catarita que veníamos ahí en la cabina veníamos platicando de una familia que le pidió ayuda a ella entonces la verdad es de que en realidad como yo le dije a ellos verdad yo quisiera decirles miren aquí hay donde quedarse en que sea por esta noche y yo les dije a ellos verdad que en que sean en el suelo pues tenían donde quedarse va porque en realidad llegaron y me dijeron de que ellos pues se les había entrado el agua ahí adentro de la casa y yo sé que ya no ni ganas de entrar porque hay mucho lodo pues y me dijo que le pidiera el favor a usted verdad y que si usted podría grabarlos y me dijo también como usted está trabajando con él tal vez me hace el favor de ir a grabarme me dijo yo necesito una ayuda me dijo pero no me dijo que era verdad entonces por eso yo le estaba diciendo a usted verdad y pues qué bueno de que usted dijo que sí verdad entonces por eso venimos a ver este caso pues verdad entonces no sé si va a entrar o no va a entrar usted ah bien ya que estamos aquí vamos a ir hasta hasta el punto porque imagínese que no salga de aquí va con el carro y que vayamos y que hayamos venido de por gusto como que no y no sabemos qué necesidad están pasando a lo mejor pues al ver el vídeo pues las personas decidan apoyarles verdad y ver la situación en la que están entonces vamos antes de que vaya a empezar a lluvinar y entonces sí ya no vamos a salir ah que chulo por ahí cerca vi un don que se llama lipe este es un tractocito que saque todo lo que se está haciendo en esas partes de acá pero aquí es raro que se quede atascado un carro muy buenísimo porque se ve que está bien el camino se quería venir de cara hasta aquí para dar la vuelta pero aquí está algo pero voy a intentar si puedo salir de retroceso mire aquí es a nacimiento de agua bien que sí así que pues bienvenidos por acá un vídeo más vamos a presentarles aquí un vídeo de esta familia que nos dijeron que necesitan ahí que les grabáramos va para que puedan conocer su necesidad de ellos y como digo yo ya nunca digo que no para eso estamos y si es la voluntad de dios que toca el corazón de las personas pues les van a apoyar pero si veo que aquí la milpa se murió en esta parte malvada porque mucha agua buenas tardes buenas tardes por permiso pasen adelante gracias que está bien liso pero es que aquí hay un cumpleaños está bien en posada el agua todavía adentro no sé cómo estás tú ahí en el corredor pasemos para allá entonces permiso pasen adelante pasen bien de ver a ustedes y este se ve que ya se consumió un poco bueno pues aquí estamos llegando a la casa de doña ¿cómo se llama usted? Lucila doña Lucila y ¿cómo te llaman? Pablo ah tu callo o sea que a este no se le va a olvidar tan fácilmente es el nombre de ella sí pero el mío ¿Lucila o Lucila? Lucila Lucila ¿pero cómo le gusta a usted que le diga? solo luz y me dicen todas a la bebida ¿esta es la casa de ustedes? si es la casa de nosotros pero están entre el agua sí sí pues la razón es de que nosotros pues estábamos ahí comentando ya en respecto de que como está ahí la casa la verdad usted y la verdad es que aquí sufrimos bastante ajá porque la verdad hay bastante agua y lodo se ve que los pies todos llenos de hongos lo tenemos ya que nada más lo único seco es la cama y de ahí para allá todos estos días que estuvo lloviendo ya ni ganas de caminar vamos ahí adentro ni aquí abajo porque el agua nace incluso ahí están donde están haciendo el agua pegado al horcón también sí ahí se ven donde está al lado del horcón el agua es que esta casita está casi en la parte más baja del terreno sí aquí pasa el río cuando el río sale allá pasa aquí la cama pasa hasta por aquí ya cuando se crece bastante ajá y es su cocina sí usted puede pasar adelante sí no pues la verdad que está duro vivir así sí está duro usted pero la verdad como le digo pues está un poquito y la verdad estábamos ahí pidiendo a ver si nos viene a grabar para usted y como le digo sé que no depende de usted tampoco verdad que usted se nos cumple en grabar verdad pero sí tal vez tocamos corazones de algunas personas verdad que nos puedan apoyar verdad porque la verdad yo sé que tal vez yo estoy joven y todo verdad pero la verdad acá cuesta cuesta un poquito ahorita pues no hay trabajo y y la verdad es que como también yo salí malo de lo que son el lazo hídrico entonces me sacaron donde estaba trabajando y con lo poquito que hemos ganado pues hemos ido ahí sólo logramos hacer esta casita pero la verdad si están muy bajos muy bajos incluso las láminas no son láminas de alta calidad son láminas milimétricas de las más baratas de las más baratas son de las más sencillas se echa de ver todo de aquí también sí son de las merdas ya también suavecitas son suavecitas eso nada más sólo para cubrirnos nada más de la lluvia cuando cuando azota el viento verdad usted sí sí la verdad como la verdad nos da tristeza pues porque como tenemos al niño va sólo él tiene sí sólo sólo ya está grande sí ya está grande se han cuidado de verdad los felicito se han cuidado porque para el tamaño que tiene yo creo que en otras familias ya hubieran otros dos no lo que pasa es que está duro usted la situación acá está duro y yo sé que también no es por ofender a nada va pero yo sé que hay pues ya dos tres cuesta un poquito verdad usted la verdad ahorita pues nosotros pues hemos estado como dijo uno cuidándonos va porque sólo él va porque miren la situación que está ahí para traer otro al mundo pues ya sería de que venga a sufrir va usted sí es cierto sí no por eso te digo los felicito porque sí bueno creo que primero una casita y luego pues ya que venga otra después vamos adelante sí pero por ahora está dura la situación que están pasando sí está duro mire está él como le digo yo sé que no tuve la culpa de venir a este mundo va y la verdad sí sufre bastante porque él ahí se pone a jugar ahí da tristeza verlo como él ahí anda jugando enlodándose incluso él me dice también a veces papá tengo grano entonces tengo un grano por acá que como le salen por lo mismo igual nuestros pies como lo cargamos también un chamazamorra sí llenos de hongos como aquí sí la verdad como le digo siempre uno se baja uno de la cama pues obviamente tiene uno que ver que sí imagínense cae uno siendo loco para dormir pongón al agua y eso no es nada cuando se sale del río así dormimos así ajá el agua está pasando como tenemos a la cámara tenemos unos bloques siquiera pueden pasar para que vean la realidad de verdad que vamos a pasar y estas láminas solo para sombra lo tienen sí solo para sombra no sirven ya tenemos para que el agua lo bote a ella no aquí se vuela todo no 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 no